Hola que tal amigos, bienvenidos a la sexta etapa de este rally de Grecia donde estamos a punto de entrar en unas etapas más largas de este campeonato, de este rally con 6,9 kilómetros y 100 metros en un circuito con una diferencia y una actitud. De 450 metros en ascenso donde encontraremos una superficie de 58% de grava pesada, un 37% de grava media y un 5% de grava ligera. Estamos terceros clasificados y esta etapa tan larga puede ser determinante para el desenlace de la prueba. Pasemos terceros a 12 segundos del cuarto, de ventaja por delante no tenemos opciones a no ser que Costa o Evans sufran algún tipo de rotura mecánica, nosotros no podemos esperar a más. Pero evidentemente si lo hacemos mal siempre podemos ir para abajo, esperamos que no sea esa la situación que nos encontremos en el día de hoy. Vamos a empezar esta etapa, pues ya mismo, vivamente ¿no? 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Se abre, izquierda 5, derecha 4, se cierra 3, para si nos queda 8, no tejes, 60, 85 en la barba, a la izquierda 6, no tejes, 60, y a la izquierda tarde, no tejes, 80, 86, pero no tejes, la derecha 5 larga, escalada larga, para si nos queda 8, 4, se cierra, derecha 5 larga, 80, derecha 2, se cierra, 160, derecha 6 larga, izquierda 2, se abre, 60, izquierda 5 larga, sube, la derecha 6, izquierda 6, sigue, sube, salto, ojo, es que va 6, salto, gira en centro, izquierda 6, no, madre mía, dios, para esa 5, no ataja, 60, gira, derecha 2, para esta monta, se abre, largo, izquierda 6, derecha 6, para esta monta, izquierda 2, para esta monta, izquierda 3, derecha 6, para esta monta, izquierda 2, para esta monta, derecha 6, para esta monta, derecha 6, para esta monta, Porquilla, derecha 60. Porquilla, izquierda. Para derecha 5, larga. De derecha 5, 40, pasa 12, dañoso. Porquilla, izquierda 3, derecha 4, no ventajas, izquierda 3, mediano, no ventajas, 60, izquierda 4, larga, su mano por dentro, derecha 6, 60, ojo, derecha 100. Porquilla, derecha 6, derecha 6, sobrepache 60. Cuidado, derecha 5, larga, para derecha. Porquilla, izquierda 6, sobrepache 60. Porquilla, derecha 6, sobrepache 60. Porquilla, izquierda 4, medio de la izquierda. Porquilla, derecha 40. Porquilla, derecha 6, 80. Porquilla, derecha 5, 80, abajo, derecha la madera. Porquilla, derecha 6, 60, abajo. Porquilla, derecha 5, 60, abajo. Porquilla, derecha 5, parajo, izquierda 4, medio, larga. Paraja, izquierda 3, largo. Porquilla, derecha 5, lata держa 50. Porquilla, derecha a 60, derecha 6, largo. Porquilla, derecha 5, 90. Porquilla, derecha 6, 60. Porquilla, derecha 6, 60. Esquera 6, 9 Ojo, 3, 9 Ojo, 5, más trajes Derecho 4, sigue fuera 60 segundos Esquera 4, sigue 90 Ojo, derecha 6 Para el sello, aquí, izquierda Arriba Derecha 4 Ojo, derecha Para el izquierdo 6 Llega, marcha Derecha 6, parador 60, ok, izquierda Corado Suena arriba Ojo, aquí, derecha Derecha 6, llega 80 Esquera 6, llega Ojo, derecha 6 Portillo, izquierda 80 Se da la mano Llega, se atrizar Derecha 6, 60 Portillo, derecha 150 Llega pequeña, izquierda 6, larga, llega Ojo, derecha 6, llega Ojo, derecha 6, cierra Salto 60, abajo Se estrecha Esquera 4, se abre, cierra, salto Se abre, cierra, salto Tanto 4, se cierra, 3, no detalles Tanto 4, se cierra, 3, no detalles Tanto 6, 80, salto Esquera 5, larga, 60 Esquera 5, larga, 60 Derecha 4, larga, no detalles Arriba Esquera 6, alto punto Tanto 6, izquierda 6, izquierda Ensuida 5 oftestando Estuvo De la gira Enf써 Enqu edge Tanto 5, larga Piñazo Ojo, derecha 6, llega Y encentral Sigue en centro Sigue en línea Los llega Un destino Bien Ojo, derecha 2, medio pero piñazos pero no todo es igual 24 segundos de sanción en un tramo, en el último tramo, macho, vaya, desastre, vaya desastre, llevamos la etapa de puta madre, 24 segundos, nos han metido en la última etapa, o sea, quedamos, de hecho Costa, ¿dónde está Costa? Costa ha roto el motor, Costa ha roto el motor, vamos a guardar la repetición, ahora iba a irme directamente, vamos a guardar la repetición. Enseguida vemos cómo quedamos en la acusación, que era. Bueno, pues ya tenemos guardada la repetición, recordamos que Costa ha fallado, y vamos a ver dónde nos colocamos, y nos colocamos, continuamos cuartos, terceros, perdón, porque Virtanen nos ha pasado por delante, nos ha jodido, literalmente, perdón la expresión, la segunda plaza, estamos a 3 segundos del... Pero sí que es cierto que podemos... que es nuestro objetivo ahora mismo quedar segundos, sin ninguna duda, ¿eh? Sin ninguna duda es nuestro objetivo quedar segundos, por lo tanto nos quedan dos etapas de rally muy buenas, muy importantes, donde vamos a tener que luchar contra el finlandés Virtanen para conseguir esa segunda plaza de este campeonato de Grecia. Y al final sería un éxito rotundo quedar segundos en este rally que no se nos da para nada, para nada bien. Pero ya sabéis, amigos, esto lo veremos en la siguiente etapa, en el siguiente vídeo. Un saludo desde Aila Andrés.